Pues esto se supone que no debería pasar, ¿o sí? Verán, ya sabemos que lo de Nintendo Creators Program ya había terminado hace tiempo y normalmente deberíamos estar subiendo bien los videos que tengan contenido de Nintendo, como este display de Pokémon Luna que acabo de empezar. Pero por alguna razón igual recibí un reclamo de derechos de autor, pero no es de Nintendo, sino de unas compañías falsas de música. Y ni siquiera tienen los derechos de esa canción que estaba en el video. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esos reclamos son falsos. No se supone que deberían estar funcionando así. El sistema de YouTube con el copyright está roto. Es como si deliberadamente quieren hacernos perder la confianza de querer subir nuestro contenido al canal. Yo igual quiero estar transmitiendo el display, pero tengo que tener en cuenta que tengo que estar impugnando a esos reclamantes falsos de copyright, así para que se dejen en paz. Algún día deberían arreglar ese problema a los de YouTube. Esos reclamantes falsos no deberían estar en la plataforma. Deberían irse a la... Mejor no lo digo.